¿Ya cayó? Llevo dos horas aquí y no cae nada ¿Dos horas vos? Que barbaridad, no ha caído nada ¿Por qué no? ¿Será tu suerte? ¿Sabes qué? Ahí te cae unas dos libras vos también para la cena Y con eso voy a agarrar más Que mala suerte te tener En el año 98 En 1998 Yo escuché un mito, yo tenía como 8 años ¿Cuál es? Que decía que si le decían a uno que vaya a traer una libre de pescado Era seña que no agarraba a uno ¿Los alaban a uno? Los alaban a uno según el mito que se escuchaba allá en las fincas Ajá Entonces mucha gente cuando le decían Me trae una libre de pescado Ajá Es seña que no va a traer nada a la persona Ah O sea que ahorita que te cargue dos libras de pescado para la cena No vas a agarrar nada Con las dos horas que llevo ¿Vos enseñame que carnada tenes? ¿Cómo esta la carnada? Pues Pues Aquí con lombriz Pero yo sé que se pesca con camarón ¿Verdad? Con camarón, no cae ni droga aquí No cae aquí Y la misma tengo hace una hora y media, dos Ah La misma carnada La misma carnada Ni le vienen a comer nada Esa lombriz es afortunada No se la quieren comer los pescados Pues ya se murió No 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 No